Vamos ahora al interior de la república y tenemos que presentarle este resumen de accidentes reportados durante la jornada. Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 46 de la antigua ruta de Palín Escuintla. Brandon Rivera viajaba en su motocicleta cuando fue atropellado supuestamente por el piloto de un autobús que intentó darse la fuga, pero fue capturado. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la cinta asfáltica. Al lugar llegaron los bomberos voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Fue trasladado a la morga del Ignací para la necropsia de ley. En el kilómetro 43 de la ruta interamericana, jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango, el conductor de un automóvil perdió el control del volante y colisionó en la parte trasera de un camión cisterna. Los bomberos municipales departamentales le brindaron atención prehospitalaria al piloto del vehículo liviano. Fue necesario su traslado a un centro asistencial. En Cobán, Altavera Paz, dos hombres fueron los protagonistas de un aparatoso accidente de tránsito. Viajaban en un automóvil, se dirigían a su vivienda luego de su jornada laboral. Lamentablemente, en una curva, el conductor perdió el control del volante, aparentemente por un exceso en la velocidad, y volcaron sobre la carretera, derribaron un poste del tendido eléctrico y terminaron entre matorrales. Ambos fueron atendidos por los bomberos voluntarios y trasladados al Hospital Regional de Cobán. María Isabel Ardón Ramos, de 44 años, viajaba en un automóvil junto a su esposo. Pero, aparentemente, una falla en el sistema de frenos provocó que perdieran el control y cayeran a una hondonada de aproximadamente 150 metros. En la ruta, que conduce de Panajachel a Sololá, el hombre logró saltar, pero no pudo rescatar a su acompañante. Los bomberos voluntarios le brindaron atención prehospitalaria y la trasladaron al Hospital Nacional de la localidad. En el kilómetro 42 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio de La Paz, El Progreso, el piloto de un camión, aparentemente por un exceso de peso, perdió el control del volante y la unidad volcó sobre la carretera. Bomberos municipales departamentales cubrieron la emergencia, pero el piloto se había dado la fuga. El pesado vehículo fue retirado del lugar con ayuda de una grúa y trasladado al predio municipal. Otro aparatoso accidente ocurrió en la ruta al Pacífico, jurisdicción de la aldea Cocales, en Xuchitepeque. El piloto de un tráiler perdió el control aparentemente por conducir a excesiva velocidad y el vehículo volcó sobre la carretera. Afortunadamente, en este caso no se reportaron personas fallecidas o heridas.